En tanto hoy se cumplen cuatro años, ya pasaron cuatro años del tiroteo masivo donde cinco empleados de la fábrica Henry Pratt en Aurora perdieron la vida en su lugar de trabajo. Por tal motivo se realizó una ceremonia para recordar a las víctimas y Iris Berríos estuvo presente. Así es, en momentos en que la nación continúa de luto por el tiroteo masivo que se reportó en la Universidad Estatal de Michigan, hoy en Aurora, recordaron a las víctimas que fallecieron en un tiroteo dentro de la fábrica Henry Pratt. Familiares, funcionarios de Aurora y miembros de la comunidad recordaron este miércoles a las cinco víctimas, Ross Byer, Vicente Juárez, Rayton Parks, Josh Pinkard y Trevor Weiner, quienes fallecieron a manos de un ex empleado que había sido despedido. Los hechos ocurrieron el 15 de febrero del 2019. También pienso en cuán importante es asegurarnos de que nunca olvidemos lo que pasó, que nunca olvidemos a quienes fueron impactados y cómo esto nos cambió. Asegurar que vamos a honrar a aquellos que ya no están y que vamos a continuar luchando en contra de la violencia por armas y en aumentar la concientización y recursos para la salud mental. Durante el enfrentamiento con la policía, cinco agentes resultaron heridos y el sospechoso de la masacre, Gary Merton, murió. Y en nuestra edición de las cinco de la tarde yo regreso con reacciones de familiares y también con detalles sobre un monumento que será construido en honor a las víctimas. Desde Aurora, yo soy Iris Berríos, Noticiero Telemundo Chicago.